El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón informó que a partir de hoy habrá un acta única de nacimiento, un acta de nacimiento con un mismo formato en todo el país que se podrá tramitar en cualquier oficialía del registro civil del país y en los consulados de México en el extranjero, que usted si nació en Mérida la puede pedir en Mexicali. Esto forma parte del programa de formato único de actas de nacimiento y pasa por la coordinación de los registros civiles del país con los consulados del mundo. En menos de año y medio son más de dos millones de actas las que ya se han entregado a personas fuera de su entidad de origen. Aseguró que desde ahora las actas de nacimiento de todos los mexicanos contarán con un formato único, confiable, homogéneo, con características tecnológicas y de seguridad que garantizarán el derecho a la identidad. Entre las principales características de las nuevas actas de nacimiento destacan la incorporación de fibras ópticas sensibles a la luz ultravioleta, el uso de tintas de última generación y de seguridad visibles, invisibles y reactivas a rayos láser, partículas en el papel que generan un cambio de tonalidad y medidas de seguridad en la estructura del acta que son imperceptibles a la vista del ser humano. Con tal motivo, el presidente de la República envió al Congreso una iniciativa que permitirá contar con una ley general en materia de registro civil. Se trata de homologar procesos para respetar derechos, de coordinar capacidades para que nunca más una persona quede excluida o deje de ser reconocida. Anunció que el siguiente paso es completar la modernización de los registros civiles para poder resolver las necesidades de la ciudadanía y se puedan tramitar de manera ágil y sencilla desde el acta de matrimonio o registro de divorcio hasta la de adopción o defunción. Rafael Tenorio, Noticieros Televisa.